A todos ustedes, para mí es un gran honor estar esta tarde aquí en la Casa Blanca con tantos peruanos y justamente un momento muy significativo para mi carrera profesional que en este año justamente estoy cumpliendo 30 años de trayectoria aquí en los Estados Unidos y me enorgullece estar al lado de grandes amigos y también de grandes peruanos y también latinoamericanos, como la jueza Carmen Velázquez, ecuatoriana. Dar apunto a mi amigo que está ahí, que nos ha hecho reír tanto y hoy día nos ha dado también una lección muy seria de lo que es la democracia. Que tenerlo ahí, la costumbre de escucharlo con sus chistes y escucharlo ahora tan serio que me da ganas a mí de hacer los chistes, reemplazándolo a él. Pero no es.